¿Quieres aprender a depositar dinero en Binance? Que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar a hacerlo paso a paso, presta mucha atención y si no tienes creada una cuenta, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con un veinte por ciento de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Verás que es la pera limonera y te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. En este video tutorial únicamente lo haremos desde el ordenador, si quieres aprender a hacerlo desde el teléfono móvil, presta atención a la lista de reproducción que te voy a dejar al final de este vídeo. En este único lo vamos a hacer desde el ordenador, presta mucha atención y estamos en mi cuenta de como veis, en mi ordenador, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer, bueno, aquí, en el menú de arriba nos aparece un botón que pone depositar, bueno, pues hacéis clic ahí, y aquí, tenéis que elegir la moneda que queréis utilizar o la moneda con la que queréis trabajar. Yo, en ese caso vivo en Europa, pero bueno, si tú, por ejemplo, vives en Australia, pues te aparecerán opciones relacionadas para la gente que tenga monedas australianas, o monedas del dólar, o rublos, o lo que sea, ¿vale? Yo tengo euros, así que voy a poner euro aquí, ¿vale? Y no voy a poner ese euro, aquí te aparecen las diferentes opciones. Veis que podemos comprar con euros, depositar euros, trading P2P, o depositar criptomonedas. Vamos a dedicar específicamente algunas partes del vídeo para cada sección, ya que son cuatro metodologías diferentes. Ve, esas metodologías existen para otras monedas, como puede ser la libra esterlina y el dólar. Habrá algunas monedas como por ejemplo los rublos rusos que evidentemente no te van a dar las facilidades que te dan con los euros. Es muy importante que tengas esto en cuenta, al menos dentro de Binance es así. Entonces, lo más sencillo son estas tres de aquí que básicamente nos va a permitir trabajar con euros y la abajo únicamente con criptomonedas. Vamos paso a paso. Si nosotros por ejemplo la vamos a comprar con euros, vamos a poder comprar directamente desde la tarjeta. Esta metodología es la más rápida, en la que nosotros podemos ejecutar la compra, lo que pasa es que es la que más comisiones nos van a cobrar. Entonces, si por ejemplo, vamos a querer gastar, vamos a poner, yo qué sé, quinientos euros, ¿vale? Y vamos a querer recibir USDC, recibiremos quinientos cincuenta y siete coma ochenta. Vale, ahora voy a abrir una nueva pestaña y voy a hacer la conversión. De hecho, si veis básicamente el cambio real, quinientos euros a USDC, salen quinientos sesenta y ocho, cuando aquí te están dando quinientos cincuenta y siete. Obviamente, como te digo, esto es todo relacionado con las comisiones, al tú realizar la compra por Apple Pay, por tarjeta, etcétera. Son las comisiones un poco más altas. Entonces, tú, si te interesa, eliges el método, aquí obviamente están mis métodos, Apple Pay, tarjeta, mi tarjeta Revolut, veis que hay diferentes metodologías, obviamente, te van a cobrar más o menos eh por una, por ejemplo, por Revolut Pay, te cobran menos comisiones, te aparece aquí una conversión diferente, ¿vale? Que por otra. Vale, esa es la primera metodología, que es con la tarjeta, con la tarjeta, con operación rápida, pero comisiones altas. La siguiente es depositar euros, y para eso vamos a tener que depositar desde nuestra cuenta bancaria a la cuenta de Binance, para eso vamos a elegir la divisa que nosotros queremos depositar, que como veis, es el euro, ¿vale? Podéis hacer otro tipo de divisas, pero como digo, vamos a enfocarnos en el euro, y aquí eliges el tipo de transferencia. Por ejemplo, ponéis la transferencia SEPA instantánea, que te cobran un euro de comisión, eh, y luego tenemos otras, Google Pay, Apple Pay, tarjeta, como digo, dos por ciento de comisión, que es lo que nos estaban cobrando antes, y nos sumaban también una comisión relacionada con la compra y conversión de la divisa, ¿vale? Eso con la tarjeta. Yo os recomiendo siempre esta, porque es evidentemente la que menos comisiones os van a cobrar, y si vais a transferir grandes cantidades, es la más recomendable. Vais a transferencia bancaria, SEPA, le das a continuar, y una vez le das a continuar, te van a dar los datos de la cuenta bancaria de Binance, obviamente, asociada a tu nombre, porque tienes que poner, pues eso, que está tu nombre. Entonces, básicamente, tú lo haces, y pones ahí la y luego te van a quitar un euro de la comisión del envío. El mínimo es de dos euros, el depósito mínimo, y tenemos un límite diario que podemos aumentar, pues, si verificamos nuestra cuenta. Entonces, una vez tú envías los fondos, le das a enviando los fondos, y ya estaría, ¿vale? Eso es muy importante, para mí, es, desde mi punto de vista, como digo, la metodología más rentable, porque, bueno, es verdad que puede tardar un poco más, a lo mejor, no puedes realizar una compra instantánea, pero es cierto que te van a cobrar menos comisiones y os la recomiendo al cien por cien. La siguiente, que es esta de eh aquí, si la damos otra vez a depositar, veremos que existe trading P dos P. En trading P dos P, que básicamente viene traducido de persona a persona, o peer to peer, que básicamente, como digo, es entre dos personas, aquí no utilizaremos ningún exchange de intermediario, vamos a P dos P, y como veis, bueno, lo primero que tienes que hacer es verificar vuestra cuenta, porque aquí, evidentemente, tiene que haber cierta fiabilidad en las transacciones, y nosotros lo que queremos es comprar, vamos a decir que queremos comprar, pues, una moneda, como puede ser el USDC, y nosotros vamos a pagar con euros, ¿vale? Entonces, se realiza la conversión directamente. ¿Qué método utilizamos para este pago? Bueno, pues aquí existen muchos, ¿vale? Que son los que acepta P dos P de Binance. Puede ser, por ejemplo, Sepa, puede ser el Banco Santander, etcétera. En el veintiséis, que tengo algún tutorial de ellos, míratelo, que te lo dejo aquí arriba de las tarjetas, que es la pera limonera, te va a servir al cien por cien. Entonces, una vez lo eliges, le das a elegir anuncios ahora, y te van a aparecer una lista de anuncios donde tú vas a tener que comerciar con otra persona. Esto de P dos P, lleva un poco más de tiempo, y te voy a dejar también un video tutorial aquí arriba de las tarjetas, para que le eches un vistazo al video en detalle de Binance P dos P, donde básicamente te enseño cómo comerciar con otras personas y el proceso a seguir. Tienes que tener mucho cuidado, puede existir la posibilidad de que esta persona no te envíe capital. Por eso te digo, presta mucha atención al video tutorial. No podemos cometer errores en Binance P dos P, porque puede significar la pérdida del dinero, ¿vale? Esto es muy importante, tenéis que tenerlo en cuenta. La última metodología, si la vamos a depositar, es la de depositar criptomonedas. Aquí no estaremos depositando euros desde nuestra cuenta bancaria, como puede ser el Santander, o como puede ser otra cuenta bancaria N26, o Revolut, aquí estaremos depositando criptomonedas desde otra plataforma, o desde otra wallet, otra billetera fría, o billetera caliente que tengamos depositadas nuestras criptomonedas. Por ejemplo, si queremos enviarnos USDC, Bitcoin, o Ethereum, desde otra billetera, estos criptoactivos, desde otra billetera, a Binance, podremos hacerlo así, le das a depositar criptomonedas, aquí buscas la moneda que tú quieres depositar, como por ejemplo, puede ser lo que os comentaba, USDC, voy a poner USDC, ¿vale? Y aquí veis que existen diferentes. Vamos a darle al USDC primero, y tenemos que elegir la red de blockchain, en este caso que vamos a utilizar para el envío. Como veis, cada red tiene características diferentes, porque bueno, son protocolos diferentes, alguna te tarda más, otra te tarda menos, y cada red tiene su comisión determinada, ¿vale? Por ejemplo, BSC, la red de BSC, no tiene la misma comisión que la red de Matic, esto es muy importante. Entonces, eliges la red en cuestión que tú quieras utilizar, como por ejemplo, yo que sé, BSC, imaginad que vamos a querer enviárnoslo por BSC, aquí tienes tu dirección, y aquí es donde nosotros vamos a tener que depositar desde la otra plataforma, ¿vale? Que aquí es importante. Esto te lo voy a dejar en un video tutorial que te voy a dejar al final de este video para que eches un vistazo, ya que, bueno, pues tenemos que compaginar otras plataformas y tener criptoactivos en otras plataformas. Pero bueno, de esta manera, has visto las cuatro metodologías para depositar tu dinero. Haz click aquí para aprender cosas nuevas dentro de Binance o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.